Mi vida Quiero que mires al frente y que fijamos el presente Ven a ver tu pasión por ella, ay ven arrándame esta pera Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo y te daré mi corazón Oye mi vida, mi cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más que contigo Oye mi amor, dame tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres mi corazón Me está latiendo como salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión por ella, ay ven arrándame esta pera Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo y te daré mi corazón Sí que está bonita por ella, por ella, por ella, por ella Porque me tengo que irnos a hacer todo lo que quiero yo